El Cometa A través de todo el tiempo que ha pasado en nuestro planeta, ha evitado involucrarse con los humanos, excepto en dos ocasiones. Ahora, en la actualidad, cuando finalmente tiene la oportunidad de regresar a su planeta, su mundo y sus planes se ven interrumpidos por Song Jin, la actriz más famosa de Corea del Sur. Ella representa todo lo que él rechaza de los humanos. ¿Desde cuándo me estás siguiendo? ¿Quieres mi autógrafo? ¿Una foto? ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Oye! Pero, por razones que ni él mismo entiende, se siente atraído hacia ella. Contra su voluntad, comienza a protegerla, incluso hasta de ella misma. Y es que Song Jin y Dong Min Joo tienen un pasado que los une. Solo quiero volver a verlo para agradecerle. Si lo vi, sin embargo no puedo recordarlo. ¿Quién es ella? ¿Quién te dio permiso de ver mis fotos? ¿Quién es? Ahora que ellos se han vuelto a encontrar, queda esperar si esta historia de amor podrá florecer en la tierra o quedará como una ilusión del más allá. Esta historia romántica de SBS Correa fue un fenómeno en su país, Corea del Sur y en China, donde logró posicionarse entre los shows más vistos en streaming, con más de 2.5 billones de transmisiones. Mi amor de las estrellas, un melodrama distribuido por Telemundo Internacional.